Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección parlamentaria. Somos las nietas y los nietos de quienes no han podido matar. Hace poco a nuestros hijos e hijas les sacaron los ojos. Hace años nos masacraron en la Escuela Santa María. Hace años en el Hualmapu mataron y desplazaron a miles. Hace poco en democracia una veintena de mapuches han sido asesinados. Hace poco en dictadura nos desaparecían. ¡Juice y castigo! ¡Cana para Piñera! Todos los niños del Cename son nuestros hijos. Son los hijos suyo, tuyo, mío, de todos. ¿Sabías que en Chile miles de niñas son abusadas y el Estado aún no logra solucionarlo? Es del terror, pero es real. Y solo es noticia cuando es tragedia. Antes nadie dice nada. La infancia no puede seguir siendo enjaulada. Su protección y oportunidades merecen un cuidado diferente. Debemos construir una nueva sociedad que les dé lugar y les adopte. Integrandolos a nuevas formas de familia. Hagámonos cargo, porque las niñas son el futuro. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Hagámonos cargo. Necesitamos tu voto para ser tu voz. Voto humanista. Vota dignidad ahora. Tu voz, tu voto. Hagámonos cargo. Juntos terminamos con Castilla. Ahora tiembla Dominga. No permitamos que la corrupción y la contaminación sigan dañando nuestro país. Los intereses que amenazan la vida son poderosos. Pero como la copiapoa que nace en el desierto, florezcamos en la adversidad. Vota por comunes como tú. El camino hacia la dignidad de Chile recién comienza. Para que esto sea una realidad, necesitamos un congreso constituyente, comprometido con los cambios que Chile necesita. Estamos construyendo una nueva constitución feminista, ecológica, plurinacional y garante de todos nuestros derechos. Por una descentralización real, por autonomía para los pueblos originarios y para el pueblo tribal afrodescendiente, vota Boris, vota comunista. Por esto y mucho más, este 21 de noviembre vota apruebo dignidad, vota comunista. En tus manos está la posibilidad de que sigamos construyendo el Chile justo, verde, soberano, democrático, plurinacional y feminista que soñamos. ¡Venceremos y será hermoso! Desde la histórica ciudad de Rancagua vengo a reafirmar mi fuerte compromiso con la justicia social. Porque ha llegado la hora de que los movimientos sociales y los gremios ingresemos al parlamento. Vota Roberto Villagra, profesor independiente, palabra de maestro. Un presidente no puede gobernar solo. Requiere de una red de colaboración que lo conecte con todo el territorio. En BioBio, la sobreexplotación del suelo genera sequía, faltas de terrenos para viviendas, pobreza y desempleo. Necesitamos invertir en ciencia y tecnología para tener una economía regional sostenible que proteja el agua y genere riquezas para todas y todos. Quiero estar en el Congreso para construir juntos un Chile en el que más mujeres como yo, de clase trabajadora y de zonas rurales puedan salir adelante y cumplir sus sueños. Con energía y juventud desde Puerto Montt, Chilo y Palena, trabajemos por una región integrada y autónoma. Queremos abrir el Congreso para que entre todo el país, dándole más poder a las regiones, para que Chile sí cambie. Seguimos. Protezcamos nuestros barrios de la ambición inmobiliaria. Construyamos un Chile inclusivo, desarrollado desde el diálogo y el respeto al medio ambiente. Para hacer realidad, junto a Gabriel Boric, ese Chile que soñamos. Después de tantos años luchando por un estado presente en los problemas cotidianos de la gente, ha llegado el día. El cambio es hoy y estaremos a la altura de lo que exige nuestro pueblo, poniendo toda nuestra experiencia, ideas y energía para ir juntos hacia el Chile que siempre soñamos. Con tu voto, el cambio es hoy. Un Congreso para el Nuevo Chile. Yo marco por el cambio. Atrévete, Chile. Todas y todos debemos hacernos cargo de la crisis climática. La escasez de alimento, la sequía, incendios, inundaciones... Son ejemplos de los efectos del desequilibrio del clima. Nuestro compromiso con la reducción de emisiones. Y la protección de los ecosistemas está claro. ¿Quieres hacer algo concreto? Vota ecologista. El agua es un derecho fundamental. No es un negocio. Al Parlamento se va a legislar a favor del pueblo. La dignidad de la gente no se transa. En este edificio, algunos quieren indultar actos violentos porque no les toca sufrir sus consecuencias. Pero son miles los chilenos que necesitan paz para poder trabajar tranquilos. Con ellos es nuestro compromiso. En este momento crucial que vive nuestro país, trabajaré para mejorar el acceso a la salud. Defenderé nuestro medio ambiente. Venaré por nuestros derechos en un ambiente de paz, libertad y seguridad. Cambiemos la historia. Trabajemos juntos su doctor Daniel Lillayú. Soy Katherine López, candidata al Senado. Y propongo un Chile con seguridad para todos. Con migración ordenada y segura. Defendiendo los derechos y libertades y el concepto de familia. Vota por quien defenderá nuestros principios y valores. Porque tu voz es también la mía y la de todos nosotros. Soy María Ignacia Castro, nacida y criada en el campo. Por eso entiendo y comparto los problemas de mi región. Porque también los vivo día a día. Sé que esperas justicia para vivir como te mereces. Con tu apoyo voy a llegar al Congreso para defender con alma y vida lo que te has ganado. Confía en mí por una vida más justa. María Ignacia Castro, AA64. Todos dicen que Santiago no es Chile. Pero digamos las cosas como son. Los políticos creen que Santiago es Chile. Los trámites, los doctores, gran parte de las cosas se hacen en Santiago. Pero no queremos depender de Santiago. Perdón, pero eso es lo que yo siempre digo. ¿Usted también? Sí, no queremos depender de Santiago. Me gusta su frase. ¿La podemos usar? Bueno, pero diga que es mía. El resto de Chile no quiere depender de Santiago. Este es un mensaje de la UDI y de Rodrigo. Amigas y amigos, soy Nicolás Noman, candidato a diputado por la región de Atacama. Recorriendo nuestra región, muchas vecinas y vecinos nos plantean un tema que es fundamental. Como Doña Juanita en Ballinar, no podemos salir a la calle tranquilos. Por eso, no podemos perder esta batalla contra la delincuencia. Las familias geren seguridad. Ese es mi compromiso. Soy Alejandra Valdebenito, ex-eremia de salud de la región de Aysén. Ahora, candidata a diputada. Y los invito a que entre todos trabajemos en conectar, crecer, construir, descontaminar, mejorar infraestructura en salud. Y lo más importante, terminar de una vez por todas con el aislamiento de nuestra gente. Hola, soy Magdalena Vergara. Primera vez que soy candidata. Y me la quiero jugar por el Distrito 9. Te invito a que me apoyes y que juntos recuperemos la política. Desde la calle y con los vecinos. El Estado debe apoyar y facilitar las cosas para los emprendedores. Y dejar de ponerles trabas, trabas y más trabas. Eliminar trámites inútiles y... Perdón, pero... eso es lo que he vivido siempre. ¿También? Obvio, si ponen puros problemas. Miren, queremos trabajar. Terminen con los trámites inútiles. Oiga, pero... ¿y me deja usar su frase? Pero digan que es mía. Dejen trabajar a los emprendedores. Terminemos de una vez por todas con los trámites inútiles. Este es un mensaje de la UDI y de... Diego. A Chile no hay que refundarlo. A Chile lo queremos. Y las personas son el centro. Avancemos unidos, es posible, rompiendo cadenas. Elige libertad. No tomemos el camino con convicción. Queremos a Chile unidos sin división. Elige ser futuro y aire nuevo. Elige ser evolución. Elige libertad. Elige libertad. Elige libertad. Elige libertad. Elige libertad. Recuperemos el equilibrio. Vota Centro. Vota PRI. Regionalistas e independientes como tú. Queremos renovar el compromiso con nuestras mujeres, niñas y niños. Queremos renovar la esperanza y la confianza en el futuro de Chile. Queremos renovar la forma de hacer política, en la calle y en terreno. Nos une las tradiciones. Nos une el amor a Chile. Nos une el cariño por nuestra gente. Nos une un Chile más justo y solidario. ¡Chile nos une! ¡Chile nos une! En el crecimiento económico, en la contratación de mano de obra local y pymes locales. Creo que un nuevo Chile es posible y que hay Chile al norte de Santiago. ¡Vota libre! Aquí estamos, en el Congreso trabajando para combatir los abusos del retail, para combatir la delincuencia en nuestros barrios y para combatir a los narcos que se sienten dueños de nuestras calles. Es verdad, vienen tiempos difíciles. Tenemos que salir de la pandemia, pero necesitamos un Congreso capaz de hacer los cambios que Chile necesita, pero con responsabilidad para el futuro y no farrearnos lo que viene. Para seguir defendiendo la agricultura familiar campesina desde la Cámara de Diputados, para que el adulto mayor tenga una pensión digna y una dejez tranquila, para que la clase media tenga por fin la atención que le ha negado el Estado durante tanto tiempo, para que el agua potable llegue a los sectores más postergados y para que el pavimento se haga una realidad en los sectores más lejanos de nuestra región de Ñuble. Voten por Frank Sauerbaum, 21 de noviembre, A65. Hoy más que nunca, Chile necesita un cambio, renovar la política. Necesitamos nuevos liderazgos que nos representen, que sean cercanos, comprometidos y valientes. Soy Carolina Chávez, madre, asistente social de profesión y servidora pública de vocación. Nuestra región necesita respuestas y no promesas. Te invito este 21 de noviembre, por el Distrito 19 de Ñuble, que juntos hagamos la diferencia. Hola, soy Angélica Cuevas Palominos, abogada, comunicadora y ambientalista imperfecta. Pertenezco al Distrito 19 de Región de Ñuble. Quiero llevar al Parlamento sus inquietudes e intereses y poner a servicio de la comunidad todas mis herramientas y capacidades para garantizar una gestión transformadora. Los invito a elegir un proyecto transparente, donde trabajaré comprometida con Ñuble. Mi compromiso, mejorar la conectividad interurbana. Dos, que el agua sea declarado un derecho humano, para que tenga prioridad para las personas. Tres, ganar la batalla contra la delincuencia y el narcotráfico. Y cuatro, lo más importante, gobernar y legislar sigue siendo educar. ¡Palabra radical! Crear, defender y aprobar proyectos que garanticen la educación como un derecho social y podamos vivir en un lugar digno, limpio, sin contaminación. ¡Palabra radical! La pandemia empobreció a la familia chilena. Mi compromiso es la restitución del 100% de los fondos de la AFP que debieron retirar para enfrentar la crisis. ¡Palabra radical! Desde el norte, la región de Arica, Perinacota, para cambiar Chile. Vota progresista, vota liberal. Difícil tarea. Millones de chilenas luchamos día a día por poder hacerlo. Necesitamos un Estado que se preocupe. La región de Ñuble es la segunda región más pobre del país. Por tanto, el 10% no es populismo, es pura necesidad. Cueca, sin zapatos, todo el rato. Más respaldo y recursos para nuestros campesinos. Acceso al agua con un derecho humano accesible a todos. Pensiones dignas y, por supuesto, garantía de derechos a las mujeres. Soy perseverante, constante y firme. Me pongo una meta y la cumplo. Así ha sido mi trabajo en el Parlamento. La jardinería y el fútbol. Ñuble se seca. Hay que dar acceso de agua a toda la población y terminar con el negocio de los camiones aljibes. Autonomía para los servicios públicos regionales porque requerimos tomar las decisiones desde nuestra tierra. Control, fiscalización, no más colusión. No hay tiempo. Tenemos que asegurar el abastecimiento para el consumo humano pero también una red para los sectores rurales. ¿Listas y listos para trabajar por un nuevo Chile? ¡Por la dignidad de Chile! Ahora es cuando. Doy fe que apoyar y votar por los nombres de esta lista parlamentaria es la mejor decisión. Es una buena política. Ahora es cuando. Como independiente, trabajaré por un sistema nacional de cuidados. Todos y todas tenemos derecho a ser cuidadas y cuidados. Sobre todo aquellas comunidades históricamente segregadas como las mujeres y la diversidad sexual. Juntas lo hacemos posible. Ustedes me conocen bien. Tengo una historia y una trayectoria. Soy un maulino al igual que ustedes. Por eso los quiero invitar una vez más a que me apoyen y me respalden. Porque junto a ustedes podemos construir un baule mucho mejor. Gracias por su apoyo y por su confianza. Trabajaré para que en Mayeco y Cautín la lucha sea educar para avanzar. Humanizaremos la Araucanía. Juntos y juntas trabajaremos de abajo hacia arriba. Será una buena política. Ahora es cuando. La nueva constitución representa una oportunidad histórica para recuperar la dignidad de Chile. Mi compromiso es asegurar su proceso. Les invito a confiar que otro Chile es posible. Esto es una buena política. La salud mental siempre ha sido un problema. Impulsaremos iniciativas para saldar esta duda histórica. Para construir el Chile del futuro necesitamos un nuevo modelo educativo. Un modelo inclusivo, no sexista, que garantice la cohesión social y nos permita avanzar juntos. Hacia una educación de calidad y gratuita que brinde verdaderas oportunidades y nos permita mirar el futuro con optimismo. La educación que soñamos para Chile, juntos, es posible. Grandes transformaciones hoy significa que la justicia y los derechos humanos sean iguales para todos y todas. Todos y todas necesitamos una vivienda digna y de calidad. Mi compromiso es defender y apoyar a las familias que necesitan sus soluciones habitacionales en forma rápida y oportuna. Porque juntos es posible. El agua forma parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Y hoy se encuentra amenazada por la sequía, por el cambio climático. Debemos defenderla, debemos cuidarla y garantizar su acceso para todos nosotros. El 40% de las mujeres de Ñuble son jefas de hogar y mayoritariamente trabajan en trabajo de temporada. Por eso mi compromiso es elegirla para protegerla a ellas y sus familias. La región primero, vamos por más. Un centro oncológico y una universidad estatal para Calama. Porque las personas que viven en situación de discapacidad merecen ser sujetos de derecho y no de caridad. Juntos es posible. Quiero fortalecer la descentralización y la innovación en los sectores productivos para un desarrollo sustentable. Porque necesitamos que los recursos queden en nuestra región. Hagamos lo mejor, porque juntos es posible. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.